Bueno, te voy a decir una cosa que tal vez, no sé si a vos te pareció una pavada, si te gustaba o no te gustaba. Viste que todo está regresando a vos María también. Está regresando las cosas viejas. Parece que no hay, no empiezan con, no hay cosas nuevas. No hay revoluciones nuevas que... Mucha remake. Entonces todo mucho remake. El regreso más esperado, dice. Luego de 30 años lanzan un capítulo nuevo de He-Man. ¿A ustedes les gustaba He-Man? Nunca me interesó. Un poco sí me gustaba, ¿eh? Sí. El esqueleto era el malo. Yo creo que estaba en una edad que no tenía He-Man, pero ni... Ah, era Diego. Una patada. He-Man. Yo no entiendo, ¿qué haces con un dibujito? Yo era He-Manero, yo era He-Manero. Vos tenías 10 añitos ahí. Claro, sí, yo nací en el 76. Estaba el Battle Cat. Estaba el tigre, que era como un gatito miedoso y se transformaba en bala. Oh, no, era terrible. No, a mí no me agarró porque ya me agarró en 10 años más reventados. Qué gima. Si me veía viendo gima me dice, ¿qué fumaste? Claro. ¿Qué estuviste fumando? Qué hongo te comiste. Claro. El nuevo envío de la serie Animada, que causó furor en los 80, marcó a más de una generación entre ellos, a llegar a la sala. ¿Cómo no? Será presentado en una convención de cómics en Estados Unidos. ¿Viste? Que están los cómics con, de San Diego. Bueno, donde todo pasa ahí. Esta productora, Super 7, lo presenta, es la nueva entrega, se hace ahí. Dice que se convirtió en los últimos años en el máximo evento de la industria de los espectáculos audiovisuales estadounidenses. Pues, la cosa del cómic, sí, hay mucho. Igual va a haber mucha gente contenta con esto de He-Man, menos vos y yo. ¿Cómo le contabas? Claro, ¿cómo le protegieron la carrera? Ah, claro. Igual que a Robin, no le hicieron cabecear el placar hasta tanto no terminó. Toda la tira. Mirá cómo se vestía. Claro. Una nena total. La nena y la espada. Mirá, y cuando sacaba y quedaba con el cuerpo. Eso ya era más erótico. Y Pancho Peuchene. Mirá el gatito, mirá el gatito cobarde, cómo se... ¡Basta el casa! ¡Ah, cobarde! Ya, a los 20 años, en ese momento quería calentarme con otra cosa y no me calentaba los dibujitos animados. Y el poder. Y con la espada, ¿no? Y los dientes blancos como Susana. Sí, como Mirta. ¿Qué edad tenía un He-Man ahí? Y siempre tuvo la misma edad como todos los dibujitos. Por eso, pero era un dibujito... De un 30-25. Orko, mirá Orko. Pero vuelve viejo, vuelve un He-Man viejo. Un dibujito viejo. ¡Qué es lo malo que eres, Keleto! ¡Esto es Keleto! Pero vuelve He-Man, pero digo, He-Man pasaron 30 años, pero eres un viejo. ¡Mirá el capítulo, mirá! No, pero vuelve He-Man en una nueva versión. Vuelve He-Man, He-Man también. He-Man vieja también, pero me gusta. Si empezás con G, volvés. He-Man, He-Man. Pero me gusta que los personajes de dibujitos también envejezcan. Ahora los chicos dicen, mirá, esto es lo que tu papito miraba. Mirá qué viejo que está He-Man. ¡Claro! ¡He-Man! ¡Ay, sería religioso! ¡He-Man! No, vuelve mejorado. Vuelve mejorado. ¿Pero mejorado qué? ¿Con un cuerpo grande? No, va a volver mejorado a nivel digitalizado, todo ahora moderno, pero no, va a volver. ¡No, esa es Shira! Es un día muy lindo, ¿no? Shira era como la... Shira era la chica, ¿eh? Pero nada, esa es Shira. Hasta que duele. A ver las voces. Escuchemos las voces. Tengo que irme. Jamás pensé que se olvidara de mi cumpleaños. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Muy cuero. ¿Qué es lo más importante? ¿Eso soy el fantástico? Entonces te veré más tarde. Mirá, mirá ese príncipe. ¿Ese es He-Man? No, no, no. ¡Qué buenos días, Alteza! ¿No le parece un día muy agradable para él? Sí, parece un día bastante agradable. Nadie le dice por qué le deben tener preparada una fija sorpresa. ¡Ay, que tienen que recordar que día son... ¡Aquito, querido! ¿De un cuarto bueno mirar dibujitos? No, no. Pero no, no. De la pantera rosa. De la pantera rosa. Tom y Jerry. No, Heidi me acuerdo algo de Heidi, pero tampoco era que me enganche. Mirá el Christophe que tenía. ¡Diposí, bueno, mirá! ¡Diposí! 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 Pero... Está aburrido ahora, Filman. No, no, ahora se pone, eh. Qué bueno que podamos ver todo el final del programa, He-Man. No, porque para mí le tienen una fiesta sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, Torco! ¡Corto! ¡Corto! ¡Ese sí que es un bello pastel. El chef Allen se ha superado Ah, ¿sí? ¿Por qué crees que hay un pelinado? Ahí está siempre el otro y él también Sí, y tendrá su fiesta sorpresa Será un gran día de cumpleaños para él Sabía que aquí podría encontrarlos Padre, ¿qué te sucede? Se presentaron problemas en la provincia de Bacillera No sé, leves ese más lujo ¿Qué pasa? Se desconfiertan a todos y destruyen las propiedades ¿Por qué no lo hacen con los colores de verdad? ¿Y por qué tiene la ceja negra y el bigote rojo? No miré las tropas para ir allá de 6.56, acá seguimos viendo He-Man, el final de He-Man La verdad yo dije, qué peloteo Cómo no me enganché cuando tenía 20 años Si no era calentadora, que no pienso Increíble La del cumpleaños parece que igual se le ha olvidado El fantamista del cumpleaños Lo de Orko Fue increíble esto Estamos viendo He-Man porque El evento de este año arranca El miércoles 20 de julio Y ya promete esta gran noticia Principalmente para los que fueron espectadores televisivos En la décora de 1980 Vuelve He-Man y los amos del universo Miá, miá Parece una propaganda Levantó todo un castillo él, Beto Producida por estos Super 7 Bastante lecércitos El episodio ya tiene un trailer, así que... Ah... Ahí está Orko Tremendo He-Man con esto vamos a terminar El programa con He-Man Está terminando el capítulo Tuvo... Diego tuvo una regresión tremenda ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Pach! No lo podés sacar ¡Qué hambre que tenés! Sí Pero esto es el cartamín Todo se calcita Malo Todo se calcita Y con... Por eso para mí No tendrían que hacer con personajes reales Corregido No 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 Este es el malo siento Ay, tenía como un jackie Poladar Esto para que hace 30 años Era moderno Claro Y no hacían en ese momento Tanto muñequitos Te vendían una cosa de plástico Una espada de plástico Simplemente no le será posible Intentar a la espada de plástico No, termina Ahí yo le ponía Alguien te le diga Feliz cumpleaños A la cara Con la boca va a tentar Qué malo vato Y el separador de la espada Nadie me dijo Mi cumpleaños Ay, Orko En la barriga de He-Man La espada Hubo un problema, Orko Son los días especiales Siempre me han gustado Cuando pierden que un día Es el ruso Ay, el cumpleaños del ruso Orko y el ruso Ruso, te estamos festejando El cumpleaños hoy Que fue ayer Con He-Man Viendo He-Man Esto está en tu honor Qué importa que se hayan olvidado De mi cumpleaños Ahí está Ese es el ruso Bueno, pues ha sido una bella Él se hace su propio cumpleaños Yo le pregunto ¿Cómo lo está pasando, Ruso? Igual que ¿Dónde se habrá metido? Aquí está Se requiere verte De la cena Y ahí le dan la chica Se quiere ver Martín Pueller de inmediato Claro que puedes El Rey Randor Te ha dado una orden Y ahora La fiesta ¿Qué oscuro? Adelante ¿Qué esperas? Pasa Y él comió tanto Y es bien americano Mira lo que tenemos Para ti El cartelón Ay, la torta Y él comió de esto Es especialmente Para tu cumpleaños ¿Qué ruso? Que parece que nos habíamos olvidado Te estamos festejando Con la vuelta de He-Man Tu cumpleaños Feliz cumpleaños Ruso querido Que mis amigos Jamás olvidarían Que se van a olvidar Ese es el ruso Diciendo Y está estanchado El ruso Increíble Esta vez sí Que me sobrepasé Comí tanto Que no deje espacio En mi estómago Para la cena La moraleja Para los niños La moraleja La verdad No es bueno Comer dulces Entre comidas ¿Cómo casi yo Estoy bien? Porque si se llega Uno de cosas Que no nutre No se deja espacio Para los tres alimentos De la moraleja El niño que la nutre ¿Qué? No, ya Ya se quedó dormido En esta parte Bueno ¡Mira! ¡Mira! Este es nuestro homenaje A Heeman Que vuelve Y al ruso De Andemol Che, corte total En la avenida Juan de Garay No me quería ir con esto Pero corte total En la avenida Juan de Garay No vayan al obelisco No anden por ningún lado Traten de evitar cualquier cosa No discutan Traten de pasarla bien Porque la verdad Que la situación Está toda cortada Bien dicho Bien dicho 14 horas Me atragante Justo en el último momento 14 horas Nos despedimos Hasta mañana Beso María Beso Diego Con todo el mundo 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 Gracias.